hola saludo mis amigos de youtube soy yo otra vez tfcoyotef1 y les vuelvo a mostrar otro video review en el cual les hablo de mis autos de colección y bueno ahora el que vamos a revisar es versión hot wheels y como pueden ver esta vez el turno le ha tocado una camioneta y se trata de la camioneta chevrolet silverado versión hot wheels y bueno dejo la cámara aquí vamos a empezar bueno aquí tienen esta hermosa camioneta pickup modificada como pueden ver es de color rojo presente en todo en toda la carrocería de la camioneta pueden ver también la parrilla frontal que no tiene nada de de color solamente bueno ahí pueden ver que es plateada la plateado el radiador tiene como por ejemplo el logo de chevrolet que tampoco está pintado las luces frontales tampoco están pintadas y esta y todo lo de abajo tampoco está pintado eso es lo que más me ha decepcionado de este vehículo también ahí pueden ver la chapa de la puerta que si tiene pintura también ahí dice una leyenda ahí dice una una en la puerta dice una descripción que dice silverado el modelo de la camioneta y pueden darse cuenta que en la parte de atrás trae una pequeña motocicleta trae una pequeña moto de carreras montada en la parte de carga en la parte trasera del vehículo podemos ver que los rines son plateados pueden ver que también es doble cabina como pueden ver tiene dos ventanas en cada lado también ahí pueden ver los detalles de la parte de atrás como por ejemplo la chapa de la puerta las luces que no están pintadas la placa patente que no dice absolutamente nada y ahí también pueden ver otra descripción de silverado también ahí pueden ver el depósito de combustible también ahí pueden ver el interior lamentablemente no se le abre las puertas a menos si es Mayorette porque yo he visto que los vehículos pequeños Mayorette se le abre las puertas y otra cosa es que puede rodar sin ningún problema rueda absolutamente con facilidad y bueno recomendar este vehículo si alguien quiere comprarlo pueden comprarlo pueden comprarlo o en Mercado Libre en internet o en o en grandes tiendas o simplemente en el Persa Bio Bio yo no recomiendo mucho este vehículo o sea lo recomiendo pero solo con la condición de que lo compren solamente en el Persa a un bajo precio o en internet también a un bajo precio en la página Mercado Libre y bueno ya no tengo nada más que decir espero que hayan disfrutado mi video review soy TF Coyote F1 nos vemos en otro más que estén todos bien cambio y fuera chao